hola qué tal amigos de youtube pues es jueves ya estamos en el mes de diciembre estoy preparándome para la próxima semana no este fin de semana el fin de semana que serían 9 10 y 11 voy a empezar a preparar las cosas que voy a ocupar aquí está la marca que uso de cables miren live wire esos cables para para el audio los compro en el guitar center y lo que me gusta de pues de esta marca es hay varias marcas tienen la garantía ilimitada lifetime warranty pero lo que me gusta de comprar mis cables en guitar center es que cualquier cosita cualquier cualquier este motivo que tenga ya sea que no funcionen o simplemente que ya estén mal enrollados que ya no me gusten voy a guitar center y les digo que ya no me está funcionando el cable que me está fallando y me los cambian me dan nuevos cables así que pues pues a mí me gusta me gusta eso hay nomás un consejo para ustedes por si quieren hacer eso en guitar center apenas compre estos de 50 pies guardo el recibo a veces no me piden ni el recibo ya me conocen y les llevo los cables este año he cambiado como 25 cables y no me han dicho nada no me han dicho por qué o pues que les hago simplemente les digo que no me están funcionando que se les mete ruido que no hay señal es como esta yo ya la tenía fui les dije que unos canales ya no me están funcionando y que los numeritos de los cables ya no se veían y me dieron esta totalmente nueva totalmente nueva así que nomás un pequeño consejo saludos pues aquí estoy preparándome para hoy es diciembre ya el primer jueves de diciembre no sé si es primero de diciembre pero me estoy preparando para un evento que tengo no este fin de semana sino el otro el 10 de diciembre es un evento donde nos pidieron dos escenarios entonces estoy muy emocionado pero a la vez nervioso porque voy a poner de un lado voy a poner las 6 JBL y del otro lado voy a poner las 6 DAS ahí voy a ver cómo suena la diferencia a ver cuál suena más clarita cuál suena más potente pero pues me estoy preparando para ese día como ven aquí tengo los dos DBX el de arriba es el que uso para las DAS el de abajo es el que uso para las JBL este es el que uso para la mixer pues la digital con la Snake digital allá tengo esa mixer del otro lado tengo la otra Soundcraft que uso con la víbora normal entonces en un lado voy a poner esta con las JBL y esta mixer con este Snake para las DAS pero como va a estar una de un lado y la otra del otro pues voy a separar los drive racks y para el de la JBL lo voy a poner en este case que tengo sin usar así que tal les enseño bueno amigos pues ya pasé lo que es el drive rack para las BRX JBL a este case solamente uso el drive rack no sé qué más ponerle aquí para llenarlo no tengo no sé ponerlos inalámbricos o qué pero bueno a ver si así funciona lo que hice también es un cable pequeño bueno no lo hice ya lo tenía lo había hecho desde hace tiempo un cable pequeño para no tener tanto cable colgando así ya no más me ahorro mucho cable así como este colgando pero este no lo puedo colgar porque es el del el del Furman el Power Conditioner ese pero pues así es como pienso que lo voy a dejar este es para las JBL allá está para la las DAS así es como quedó al final miren no sé si después regresa el drive rack para acá pero pues ahorita así es como lo voy a dejar porque este va a ir para un lado el otro para otro lado lo que sí es que aquí voy a meter el cable largo que que uso como sea para la mixer digital para este vamos a seguirle las la 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 la